para lograr grandes efectos creativos te recomiendo la herramienta de la espiral para encontrar esta herramienta tienes que dirigirte debajo de la herramienta de segmento de línea y ahí tenemos la herramienta de la espiral cómo funciona ésta simplemente con clic y arrastrar se va a crear esta espiral sin embargo sin soltar el mouse vamos a presionar la barra espaciadora para moverte por el documento esto es algo espectacular ahora si presionamos la flecha hacia arriba del teclado mira cómo se van creando más segmentos flecha hacia abajo del teclado se van creando menos segmentos como los que estás viendo ahí yo lo voy a dejar ahí y lo voy a soltar hemos creado nuestra primera espiral para engrosar ese trazo te va a hacer a crear la parte superior y en trazo puedes poner por ejemplo 1 y dar clic en enter o simplemente elegir 10 como es mi caso y voy a dar clic en enter otra cosa importante que tiene esta herramienta es que si yo presionó alt y shift al mismo tiempo mira va creciendo desde la mitad hacia afuera recuerda que en todas las herramientas de dibujo que tienes en el ilustrador al decir es un buen aliado voy a borrar esto y ahora voy a dar un clic sobre la mesa de trabajo para activar las opciones de espiral que significa esta parte del radio la parte de radio significa la distancia que existe entre el primer y el último punto en este caso viene a ser 7.13 centímetros en cambio el decaimiento es la reducción que tiene esta espiral en cada vuelta que va dando ok los segmentos son los segmentos que me va a dibujar esta nueva espiral y el estilo que tenemos es que me puede dibujar en sentido horario o en sentido antihorario que vamos a hacer aquí simplemente clic en ok todo este curso no fuera posible sin tu ayuda y sin tu colaboración por lo que te pedimos de todo favor que comentes al respecto cómo te está yendo cómo podemos mejorarlo asimismo suscríbete a nuestro canal activa la campanita y te espero en la siguiente lección